¿Bar Frankfurt? Bueno, se llamaba Frankfurt Düsseldorf, pero mi padre hubiera querido ponerle Frankfurt Sandokan. O sea, es mucho más terrorífico. Frankfurt, porque en aquella época en Barcelona se montaron muchos Frankfurt y cruzanterías. No sé, o sea, mi padre igual fue a Barcelona, lo vio en algún sitio y lo mismo. Pero era donde Antonio, o sea, vamos donde el Antonio. Y estaba donde... Ibas donde Antonio, que ahí pasaste mucho tiempo, pero iba donde Ramón, que estaba al lado. ¿Quién era Ramón? Que lo han mencionado antes. Pues mira, el señor Ramón, o también le llamaban en caba el Patillas, porque era un señor con bastante entrada, pero con patilla muy grande. Era el acomodador del Cine Maragall, pero también el encargado. Entonces, el señor Galera y el señor José, que eran otros acomodadores, estaban dentro de sala. Pero el señor Ramón estaba en la taquilla y abajo donde se cortaban las entradas. Era un hall enorme, gran escalinata, otro hall y ya las entradas. Entonces, cuando mi madre me decía, dile al señor Ramón que te deje pasar, pues yo tenía mi dignidad y me daba apuro decirle, mi madre me ha dicho que me deje usted pasar. Entonces, yo quería ganarme la entrada, que eso también forma parte de tu ser, de cómo tú eres. Entonces, yo le hacía show primero, en aquellas escaleras, le cantaba, le bailaba, y aquel hombre cuando estaba hasta el nabo me decía, anda Candela, pasa. Y del apuro de no tener que volverle a hacer el show, me quedaba allí horas y horas y horas y era que tu madre que salgas a comer. Y yo le decía, no, que me entre algo. Y entonces, en esas tres butacas he comido, he dormido, todo. He visto películas repetidas, repetidas. Y esas, cuando el cine se tiró abajo, me las regalaron las butacas y las tengo en casa. Qué bonita. Sí. ¿Y ahí nació la Candela Peña actriz? No, yo ahí era la Pili del Frankfurt siempre. Yo dije... ¿La Pili del Frankfurt? Sí, yo era la Pili del Frankfurt. Y en Gabá sigo siendo la Pili del Frankfurt. Sí. Sí. Y no, Candela fue cuando yo ya me presenté, o sea, me apunté a Nancy Tuñón a mi escuela de teatro y yo ya dije, o sea, ya me inventé la actriz que iba a ser. Le puse el nombre. Bueno, Pili, te vienes a Madrid y tu primera oportunidad es Días Contados, que es aquella película de Manuel Uribe. Sí, pero antes de eso, fíjate, que mi primera oportunidad es la escuela, es Juan Carlos Coraza. O sea, yo llego a Madrid, me quiero apuntar en esa escuela, pero te hacían como una prueba de acceso. Y me acuerdo que hice la prueba un viernes, me fui al cine ese fin de semana y proyectaban Jamón, Jamón. Y ahí vi a Javier, vi a Jordi y a Penélope. A Penélope sí que ya había hecho cosas de tele antes, la cara me era más familiar. Pero a los chicos en concreto, yo me acuerdo de estar en ese cine y decir, si yo viera a estos dos chicos, les diría no sé qué. Coraza me aceptó y el lunes estaban los dos en clase. Javier y Jordi. Y pensé, yo soy muy amiga de una señal, y dije, ay, pues ni tan mal. Y Jordi me pidió hacer una improvisación conmigo y ya en la improvisación me escribió unas notas como, buscan a gente de no sé qué, como que para ir a un casting, o aquí buscan o se va a rodar no sé qué, vete a ver qué tal y qué tal. Y ya a los nueve meses me salió la prueba para días contados. O sea, Jordi me dijo, ya te escribí ahí unas notitas, ¿no?, como medio secretas diciendo, oye, vete a la prueba. No, pues esto, bueno, esto también lo hice yo. El día que yo conocí a Lola Dueñas, que fíjate yo, es que aparte yo tengo un grado de desubicación que nunca sé ni los que mandan, ni quiénes son los de arriba, tengo cierta incapacidad. Y yo a Lola Dueñas la vi en un corto, una muchacha, que yo pensé, esta chica igual está pasando fatiga, y le compré una olla express y le metí una lista de productoras para que ella fuera. Y me dijo, pero si yo soy la hija de la representante de Isabel Pantoja y mi padre es Nicolás Dueñas, como diciendo, si la mata eres tú. Y aún así, cuando me ve me dice, me llevo la olla a cada casa donde me mudo. O sea, pues yo lo mismo. He vuelto a ver Días Contados para esta charla, pero en el DVD vienen unos extras que están muy bien. ¿Y qué digo yo? No, no, tú no dices nada. Pero he encontrado cuando dice, cuando hablan con Javier, por ejemplo, y está muy bien porque dice... En este país la gente empieza a cansarse de ver a los mismos haciendo de lo mismo. Pero Andrés Santana y Manuel Uribe han cogido el riesgo de coger gente completamente desconocida para hacer poderes muy fuertes, con mucho peso, protagonistas absolutos. Porque Candela Peña y Rufo Trabiel están muy bien en esta película. Muy bien. Pero que van a hacer temprana más de una actriz en este país. Ay, qué bonito, fíjate. Ay, mira, también lloraría otra vez. Es que yo soy supersentida, voy a llorar un montón. No te voy a poner mapidios. No, no voy a poner mapidios. A ver si tenemos que cortar para el maquillaje, retocar... Exactamente. Es que aparte Javier arrancó como... O sea, son mis entrañas de esto, es como mi génesis, ¿no? Y ahora pues lo veo... No sé, y es un sueño para mí. Javi es un referente. Ha estado muy cerca, mío, mucho tiempo, ¿no? Creo que tenemos algo similar como de enfrentar el trabajo, creo. Oye, decía Javier, en este extra del DVD que tiemblen las actrices españolas porque vienen nuevas, como Candela Peña o como Ruth Gabriel, ¿tú crees ahora mismo en el cine actual que falta valentía en los productores por apostar por nuevos valores o se apuesta? ¿O siempre se recurre a los mismos nombres muchas veces? Pues mira, yo es que ahora pensaría que lo que tendrían que arriesgar más es en lo que se cuenta, ¿no? En la autoría y tal. Yo creo que gente joven y nueva y maravilla salen muchísimas. Yo creo que ahora deberíamos como centrarnos más en los contenidos y sobre todo que también se nos cuente a las chicas desde otro lado, ¿no? Que esto ya lo he dicho en alguna ocasión, pero claro, tú en el imagin... Casi siempre nos cuentan, nos escriben, nos dirigen los chicos y es... O sea, tú en el imaginario del muchacho estás hasta que estás ternera y lozana y cuando ya dejas de estarlo, pues te escriben enferma, enfadada, bueno, y estaría guay que nos contáramos más en todas las edades y con más diversidad. ¿Te gustan los castings? Porque he estado intentando buscar el casting de Días Contados, pero no he dado con él. No he dado con él. ¿Tú lo tienes en la cabeza? Por lo menos. Hombre, perfectamente. Ya que no tengo la imagen, ponle cómo era. Pues mira, me lo hizo Paco Pino. Bueno, estaba yo en Barcelona y no quería ir por esto que estabas estudiando y le dije a mi padre, no voy. Y me dijo, tú ponte un vestido rojo y vas. Que el rojo te dará un para arriba. Y dije, no, no, ¿por qué? Y me puse un mono de cústola y negro entero con unas botas sendra de serpiente. O sea, una desubicada completamente. Pero me acuerdo que el texto decía... Sí, se la mamé por 5.000 pesetas o algo así y yo, no sé, dije, se la chupe por 5 papeles y ya oí que la cámara detrás... Y a la nada me llamaron preguntando por Vanessa en mi casa. Y yo, cuelguen, que se han equivocado. Y Vanessa era el personaje. Y me lo dieron. Sí, fue a los nueve meses. Fue como un parto llegar y a los nueve meses. Y los castings pueden ser frustrantes. Es decir, ¿sigues haciendo casting? Carlos, ¿sabes qué pasa? Que es que, aparte de esto, es necesario que se diga porque esto lo pueden ver muchas niñas de entornos rurales o de entornos no... de ciudades pintonas. Yo nunca soy primera opción para nada. Ni para nadie. Yo me lo tengo que currar y seguir demostrando por prueba o por pico y pala. Pero yo soy la gota malaya. Yo aquí te hago un boquete. He peleado mucho por no ser la chica de... o la graciosilla de turno. He querido encontrar papeles que tuvieran en Jundia y que también me ayudaran a mí a seguir creciendo como persona. ¿No ves que tenía 18 años cuando empecé? Yo también quiero medrar en la actriz que soy. Mi único deseo es convertirme en la actriz que un día soñé ser viendo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!